En María, en María la barca de plata, San José y la vela y el niño, el timón. Y los reyes musulás, buenas almas, que la van siguiendo pa' su salvación, pa' su salvación. Y los reyes musulás, buenas almas, que la van siguiendo pa' su salvación. En los pueblos de mi Andalucía suenan las campañas por la madrugada. Se levantan los campanilleros y llevan los niños floreos al portal, floreos al portal. Se levantan los campanilleros y llevan los niños floreos al portal. En el cielo se alquilan balcones pa' un casamiento que se evase que se casa la Virgen María con el patriarca Señor San José, Señor San José. Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor San José. ¡Suscríbete al canal!